Yo sigo en el carro, ya les voy a contar por qué, espérate, espérate, mira cómo te estoy recibiendo, a tu salud ¡Qué rico! ¡Salud! Mira, mira lo que pasa, es que salí a comprarle las cosas a mi mamá, o sea, hacerle las compras de comida a mi mamá, por supuesto con todas las precauciones Aquí tengo mis guantes, tengo absolutamente todo, pero tuve que salir, tengo, ¿qué será? Como un mes y diez días en mi casa, he salido, esta es la cuarta vez que salgo Me consta, me consta, porque nosotros hablamos siempre, me consta que siempre está encerrada porque yo la regaño además Sí, 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 pero bueno, a veces hay que salir porque tenemos que comprar comida y sobre todo que no quiero que mi mamá salga de su casa Entonces, pues nada, yo le hago sus compras, ahorita se las voy a llevar, pero me estacioné para poder hablar con ustedes Porque me ibas a ganar en pleno supermercado Sí, por favor, no conduzcas, estacionate, apárgate ahí, quédate ahí No, 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 yo estoy aquí estacionada cómodamente, mira, aquí todo Un ratico, un ratico, hablamos un ratico ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, Gaby, corazón, lo vista, gracias por aceptar hablar conmigo aquí delante de toda esta gente Yo te amo, tú eres mi hermano de mi vida, de hace tantos años Yo te amo también Yo te amo también, yo te amo mucho, yo no se lo digo a todo el mundo, pero te lo digo a ti Y sabes que es así, que te adoro con todo mi corazón Mira, está conectada Samantha, Valentina Bueno, quiero que sepa todo el planeta, que yo amo a esta mujer, pero no la amo desde hace poco La amo desde el primer día que la vi Tú sabes que me acordaba yo ayer, ayer trataba de pensar en anécdota Y me acuerdo el día que nos pasaron a nosotros el piloto de tu corazón, que vino tu mamá Y yo le decía, Mariela, eso, Mariela Y la pobre Mariela decía, ¿qué le pasa a este loco? Mira, Mateo, tienes mucho cariño, la última vez que viniste a Miami, ¿te acuerdas? Claro En tu casa, en tu fiesta, que Mayra Africano y yo nos hicimos dueños del karaoke Que vino la policía, todo eso lo hemos comentado Que vino la policía, ¿te acuerdas? No, 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 no No, no, demasiado Mira, cuéntame Estoy bien, corazón Estoy bien, ya estoy bien Bueno, ya es público, así que detuve coronavirus Pero ya está superado Ya tengo dos semanas y poco sin Sí, gracias a Dios Dos semanas y pico sin síntomas Y estoy súper agradecido a los médicos Porque me llaman Todos los días me llama uno diferente Porque claro, ellos se van turnando Pero me llaman todos los días para saber si estoy bien Si me estoy tomando los medicamentos Claro, le dan seguimiento a todos, ¿no? A todos, todos, todos Una cosa, no me puedo quejar, la verdad Pero yo estoy bien ¿Tú cómo estás? Además de encerrada No, bien, pues tomando todas las precauciones La verdad, mi hermana está a punto de dar a luz Entonces hemos sido bien, o sea, cautelosos con esto Y bien estrictos Porque a la hora de una emergencia, de lo que sea Poder estar con ella Tenemos que estar bien, tenemos que estar saludables No podemos estar en contacto con una... ¡Coño! Se me cayó Porque, pues para evitar contagios Cuidarnos con el virus Entonces, mira Y otra cosa que me da mucho miedo Pues mi mamá Mi mamá es una mujer joven Pero ya tiene una edad que entra en riesgo, pues Mis hijos Además uno no sabe... Claro, tiene que cuidarla ¿Cómo? O sea, no sé A mí me da miedo Porque uno no sabe cómo estar por dentro O sea, uno puede pensar que estás bien Que tu sistema inmunológico está bien Pero pues no sabemos Porque mucha gente le ha ido mal siendo joven ¿Me entiendes? Entonces es preferible estar en la casa Mira, yo amo... Yo te digo Yo vivo... A mí me encanta la cuarentena Me fascina Porque nunca tengo tiempo para estar en mi casa Viajo muchísimo Trabajo mucho Y sobre todo trabajo mucho afuera Entonces estar en mi casa con mis hijos Para mí es un premio Y es una... Es una bendición Y definitivamente tenemos que sacar Claro Tenemos que sacar lo positivo De toda esta situación Y que el día que ya pase la cuarentena Digamos, a ver ¿Qué me quedó de todo este tiempo? ¿Qué aprendí? ¿Qué pude... ¿En qué pude crecer? O sea, yo creo que ha sido para mí O sea, en lo personal Ha sido un tiempo muy rico para mí O sea, me he dedicado a nutrirme Lo que me gusta O sea, nutrir mi alma Leerme libros que a lo mejor No me había dado tiempo de leer Este... Y estoy haciendo un taller de Yo dispensa Estoy leyendo Estoy pintando mandalas Que me gustan Estoy meditando Estoy con mis hijos Este... Entonces así Nos viene una bendición Dentro de todo lo negativo pues Que está pasando Que estamos pasando Este... Pero pues tratando de sacarle lo positivo Y ya pronto vamos a salir de esto Lo importante es quedarnos en nuestra casa Tomar las precauciones Y aprovechar ese tiempo que estamos en casa Sí, yo la verdad Te agradezco Bueno, todas estas sugerencias Porque todavía sorprende La cantidad de gente Que no se está tomando esto en serio Por ejemplo, bueno Ayer lo comentaba Con Adrián Y bueno, contigo Que una gran amiga nuestra Porque también mi amiga tuya se fue Producto del coronavirus Así es Y entonces Es la primera vez Claro, yo lo tuve Pero lo superé Pero es la primera vez Que me toca de cerca Despedir a alguien Y entonces No paro de decirle a la gente Coño, cuídate No salgas Y si es necesario salir Protégete Yo veo en la calle Aquí la gente Ayer, mira Ayer en la plaza Yo vivo cerca Hay una plaza cerca Unos chavales Con un tipo grande Jugando fútbol Y yo digo ¿En serio? Qué necesidad Además, qué necesidad No lo entiendo, pana No lo entiendo No hay necesidad Mira, te quería preguntar una cosa Obviamente Bueno, tú sabes Que también me acordé Ayer con Adrián Tú sabes que en el año uno Yo estaba ensayando Un unitario Donde estaba, por cierto Jessy y Betty Que están por ahí conectadas ¿En el año uno? En el año uno, sí Y entonces Él se ensayaba O sea, dos mil años Dos mil años Y se ensayaba En la escuela de ¿Cómo se llamaba? De Nelson Ortega Y claro Fue la primera vez Claro, fue la primera vez Que yo los vi a ustedes Pero evidentemente Yo no veía Nube Luz Claro, yo veía Unas muchachas guapas Pero hasta ahí Y luego Cuando coincidimos Madre de Dios Y después Claro, yo decía Es verdad Yo los conocía Todos ustedes ahí Que bailaban una canción Que decía Blue Jean Blue Jean Me pongo a su lado Y no se daban Pongo a su lado Una vaina así La de En patines ¿No? Era Patinando Una vaina así ¿Qué recuerda? Mira, venga acá Entreviste a Gato Entreviste a Gato Ah, que por cierto Te tengo que decir algo Gato dijo Que tú le debes El 20% De tu carrera Porque Porque el que fue Al casting Fue él Tú no querías Hacer el casting Sí, es verdad Tú sabes que Gato y yo Éramos novios En ese entonces Y entonces Estábamos patinando Un día En las Mercedes En Navidad Y nos encontramos A Alberto Yarroco Que es alguien A quien amo Bueno, Yarroco Cerruti José Antonio Toda esa gente Los amo muchísimo Este Y bueno En ese entonces Nos encontramos con él El Gato me lo presentó Le dijo Ay, ella es mi novia No sé qué Y al día siguiente Yarroco llamó a Gato Y le dijo Mira, ¿Tú crees que a tu novia Este Pues a tu novia Le interesa hacer un casting ¿No puede hacer este casting? Y cuando él me dijo Yo dije O sea, obvio No porque yo quisiera hacer crisis No porque de Guayma Iba a ir a ¿Cómo se llama? A vigilar A vigilar Y entonces De pura celosa De 18 años Idiota Este Y entonces nada Fui a hacer el casting Que era Que fue Muchísimos años después Fue mi director En Santa Diabla Una Una super novela Que yo hice aquí En Estados Unidos Que nos acordamos muchísimo Bueno, él fue el director Que me hizo el casting Y que luego nos dirigió En A Todo Corazón Y entonces nada Hice el casting Y terminando el casting Me pasaron a la oficina Y me dicen ¿Tú quieres ser la protagonista? Que yo ¿What? O sea, no entendía nada Yo había ido Solamente para Para De Guayma Para vigilar A la novia ¿Entiendes? Yo dije Que me den lo que sea De extra De cualquier papel Pero yo estoy aquí Al lado del novio Y resulta que me dieron El protagónico Y bueno Fue mi gran escuela Yo todavía ahí No No sabía Que Que la actuación Iba a ser mi gran pasión O una de mis grandes pasiones Pero ahí comenzó Ahí comenzó A picarme A picarme eso El gusanito La pasión La cosa Por la actuación Y Maravilla Y pues ahí comencé A prepararme O a entender Que ese era el camino Que quería tomar Y ya pues Luego más adelante Pues me empecé A preparar Y estudiar Porque definitivamente El actor Nunca deja de aprender Y nunca deja de investigar Y nunca deja de De crecer De crecer Pero ahí estaba Bien chiquita Y no sabía Lo que quería De hecho Yo estudiaba En la universidad Y al mismo tiempo No sé qué Estaba haciendo Nouvelle Hacía como muchas cosas Al mismo tiempo Y pues sí caí Por casualidad Pero una casualidad Que agradezco muchísimo Y que por supuesto Después de caer ahí Por casualidad Comencé a luchar Por esos sueños Y a trabajar duro Sí Yo estoy feliz De que hayas aceptado Porque así te conocí Espera que quiero Somebody is saying Hello from Morocco Saludos desde Morocco Desde Marruecos Mira este Yo te amo Vale La gente no sabe El cariño El afecto Que nosotros nos tenemos Lo que nos reíamos Cuando nos fuimos A Margarita Y te quemaste ¿Te acuerdas Que te quemaste En los karting? Verdad Yo sí tengo Yo sí tengo mala memoria Me estás recordando Cosas que tenía años Que no fue Que Adrián y yo Nos quemamos Adrián también Se quemaron Y nos pusimos A competir En los karting Y claro El motor estaba muy cerca Y ustedes pusieron el brazo Y se les hizo una marca Yo no sé por esa marca Menos mal Menos mal Porque era horrenda ¿En qué brazo era? Pero los dos teníamos La misma marca La misma marca Sí Mira yo ¿Qué recuerdas De las grabaciones Que hacíamos? ¿Qué rescatarías? ¿Qué echas de menos De esa época? ¿Qué echas de menos? Éramos felices Y no lo sabíamos Todo era tan simple O sea Era tan rico Yo vivía con mi mamá Todavía con mi familia O sea No tenía que pagar renta Ni nada de eso No tenía responsabilidad Que solamente iba Trabajaba Cobraba Y era feliz Porque era como O sea Nosotros trabajar juntos Era como No sé Fiestar todos los días O sea Como si estuviéramos De rumba Todos los días O como si nos pagaran Por divertirnos Todos los días Porque ahí estábamos Todos los días De nuestras vidas Y la alargaron Y alargaron Y alargaron Esa serie Y nosotros lo que hacíamos Era echar broma Y por supuesto Aprender Sin darnos cuenta Y crecer Sin darnos cuenta Porque nos estábamos Divertiendo Yo creo que Ese es el secreto También O sea Divertirse con lo que haces Y siempre sentir pasión Por lo que haces De eso se trata la vida El día que no tengas pasión Por lo que haces Pues deja de hacer eso Y ponte a ser otra cosa Entonces creo que En A Todo Corazón Todo ese tiempo Nos divertimos muchísimo Hicimos una gran Una gran amistad Fue un gran grupo Bueno Que de hecho Todavía somos amigos O sea ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos fue eso? Noventa y Noventa y Veintitrés Veintitrés años ¡Ah! Veintitrés Noventa y siete ¡Wow! En el 97 Yo recuerdo también Hace Estaba pensando la otra vez Que después de A Todo Corazón Vino Así es la vida Y me tocó besarte ¿Te acuerdas que nos tocó besarnos? María Que no podíamos de la risa No podíamos de la risa Cada que nos atacamos ¡Guaja! Carecabra estaba Bueno ya basta El director Carecabra Le mandó un abrazo grande Carecabra Y claro No podíamos de la risa Porque claro Somos tan amigos Que entonces besarnos Era imposible Demasiado Demasiados buenos recuerdos Demasiadas cosas Demasiadas fiestas Demasiadas risas Todo lo pasamos juntos Y pues es un grupo Que todavía nos queremos Y estamos en contacto Y cada uno Muy pendiente del otro ¿Te acuerdas? Sí, tenemos nuestro chat Y todo el tiempo ¿Ah? ¿Cómo? Que tantas fiestas Y tantas cosas que hicimos Tantas rumbas Viajes 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 Era maravilloso Yo a veces le digo a la gente Que yo puedo jactarme De que yo estuve En todos los estados de Venezuela Yo he estado En todos los estados Y el 90% Es gracias a todo corazón A ver No conozco todos los pueblos Obviamente Pero en todos los estados He estado En todos En Amazonas En el Tamacuro En todos estuve Y es gracias a todo corazón ¿Tú te acuerdas El ataque de llanto Que me dio Cuando bailamos En Maracaibo Que fue nuestra despedida? Que tú me consolabas En el motorjón Y yo lloraba Porque era el último día No me acuerdo Yo me acuerdo Yo me acuerdo Salimos a bailar En Maracaibo En la Plaza de Toros Que estaba todo el mundo Estaba todo Benevisión Ricardo Montaner Los ilegales Vamos a comer un platanito Que era como Cómete un platanito Era como un evento Ahí raro Y era nuestra última parte Que era la Orquídea No sé Una cosa de esas Y entonces a mí Me dio un ataque de llanto Porque ya yo sabía Que era la última vez Que íbamos a estar juntos Y fue la última vez Que estuvimos juntos Y yo lloraba Y lloraba Y tú me consolabas No he visto No llores Ay que paz hubo Qué rico la pasamos De verdad Yo soy feliz Yo estoy feliz También me acuerdo Una vez que nos fuimos de rumba Nos fuimos de rumba A una A una Mira ese día Te odié Nos fuimos a una rumba De una universidad Y entonces yo Que no sé por qué coño Yo me la pasaba Con una mochila Con un morral Para arriba y para abajo Y entonces me dijiste Déjalo en mi carro Y nos fuimos a rumbear Y te desapareciste Y estaba con Roque Y con un amigo Juancho Y entonces está Gaby Y entonces está Gaby Y claro Tenía las llaves de mi casa Y entonces este pana Que lo acabábamos de conocer ahí Nos llevó para tu casa A las 3 de la mañana Toqué la puerta Mariela me quería matar Y saliste tú Ay mira Jessy Jessy está ahí Tan bella mi Jessy ¿Dónde? No la veo Espérate Joder Qué cantidad de mensajes Ustedes pasan el tiempo ¿En qué? ¿Qué dice? Ustedes pasan Ahí no por aquí Dice Ustedes pasan el tiempo ¿En qué? En rumba En rumba Bueno Ahora no Ahora no Antes sí Antes sí Pero ya no Estado Bolívar Presente Mira Gaby Y Mayra Africano Mayra Mayra Habla de lo bella Que tú eres Y es verdad Que tú eres bellísima Sí Pero Yo les digo A toda esa gente Que nos va a ver Y que nos está viendo ahora Gaby es más bella Por dentro Gaby tiene unos sentimientos Extraordinarios Es verdad Además eres Yo estoy orgulloso de ti Porque no te quedaste ahí O sea Has hecho tantas cosas Eres presentadora Eres imagen de tal Eres actriz Y eres madre Y eres una madre coraje Porque estás ahí Con tus dos chamos Viviendo Estás en cerrones Yo te admiro tanto Yo estoy tan orgullosa de ti En serio Yo te adoro Porque Porque yo te conozco Yo te conozco mucho No sé si soy el que más te agradece Para nada Claro Entonces La gente a veces Ay sí es bella Pero es que Yo le digo a la gente Es que si la conocieras Ella es tan Tan así Porque no solo lo bella Sí Que sí eres bella Pero bueno No sé Pero por dentro Eres tan bonita Tan Yo te veo Yo te veo tan crecida Tan No sé Es que claro Yo tengo muchos años Fuera de todo este mundo Y tal Entonces yo Yo me conformo Con ver algunas cosas Pero yo te veo a ti Tan grande Como que tan crecida Tan Tan Una carrera Con los pies en la tierra Que yo siento mucha admiración Mucho orgullo Te lo juro por Dios Ay lo he visto Qué bello Me van a llorar No no llores Bueno si quieres llorar Llora No pasa nada De todas las cosas que tú has hecho Porque tú has hecho muchas cosas ¿Qué es lo que más te O sea De qué te sientes más orgullosa? Por ejemplo Que digas Obviamente de mi vida personal Esa de ser mamá Obvio Es mi gran logro Mi gran logro Mi gran sueño Y es el sueño En el que Voy a trabajar El resto de mi vida Porque soy mamá Para tu analogía Qué bueno Qué bueno Pues sí Me complementan muchas cosas Que he hecho A nivel profesional Yo soy una mujer como Una mujer muy trabajadora Me encanta estar activa Me encanta inventar No me puedo quedar quieta Este No me gusta poner los huevos En una sola canasta Entonces como que Toco de todo tipo de cosas O sea Soy presentadora Este Soy actriz Pero también Este Soy coach De Yesucan O sea Asesoro gente Con los productos De dieta Soy imagen De no sé De Neutrogena Que es una línea Para la piel Tengo mi propia marca De maquillaje O sea Trato de hacer Miles de cosas distintas ¿No? Porque Pues me gusta evolucionar Y me gusta Me gusta la platica Me gusta crecer Y pues yo soy mamá soltera Entonces tengo que No y además Eso A eso voy Es que también Bueno Tienes que mantener Una casa Una familia Dos niños Está bien Me parece súper lícito Mira Yo tengo una amiga Que se llama Anna Ward Anna Guerra Que Bueno Esther Que ella está loca Porque le mandes Labiales A veces un día Me regalas Un labiales tuyo Claro Mira Te quiero preguntar Una cosa así Que a mí me hace Me resulta muy curioso Porque la gente dice Ah ¿Cómo fue la experiencia Del Miss Universo? Yo cuando vi eso Yo lo puse en el chat nuestro Porque tenemos un chat De a todo corazón Tenemos un chat Entonces yo puse Esta vaina es de verdad Porque yo pensé Que era un chiste Es porque Cuéntame esa experiencia ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé Porque no sé No sé Pensé que era un vacilón De alguien No Fue espectacular Porque bueno Como tú sabes Yo no estuve en el Miss Venezuela Yo nunca concursé En concurso Menos mal Menos mal Menos mal Lo respeto muchísimo Admiro mucho A la gente Que está involucrada Me parece Me parece Chévere Pero nunca Me llamó la atención Además que yo comencé Como muy chiquita Entonces ya Cuando me ofrecieron Estar Pues no Ya Yo estaba Encaminada Y en una carrera Y todo Pero bueno Me llamó la atención Muchísimo Que me hayan Escogido Para ser jurado Del Miss Universo Y me pareció Una experiencia Súper clévere O sea Súper Simpática Y me la gocé Entonces me pareció Increíble Ahí estaba yo En el medio Del Miss Universo Este ¿Dónde fue? En Atlanta Creo que fue En diciembre El año pasado Este Y me pareció Chéverísimo O sea Una experiencia Exacto Mira dice Yo quería ser Miss Mamá Mayra dice Yo quería ser Miss M.M.G. Eres mi amor Mayra Mayra tiene Mayra ostenta ese título Per sécula seculorum Oye Y esa experiencia Está ese montón de gente Tan bella ¿Cómo hace? Porque yo por ejemplo Si a mí me tocara ser jurada Yo digo Coño Son todas tan bellas Porque son 80 800 3000 Un montón de mujeres bellas Es tan fácil Esa vaina Le elegí a una tipa Mira yo salí muy Yo salí sorprendida Gratamente sorprendida De ese concurso Porque es muy Transparente Este La gente que está involucrada Desde que llega El jurado Que además pasamos Una semana Como una inducción Como Bueno En la presentación De las mises En las entrevistas Y todo Y todo es bien transparente Simplemente Te guían A ver Te dicen Qué es lo que El concurso Está buscando Pero Somos nosotros O sea Fuimos nosotros Los que escogimos A las chicas Y Y pues Siempre nos decían Ustedes cuando La noche final Obviamente Los días anteriores Habían entrevistas Con las chicas Y ya tú tenías Una idea Pero la noche final La noche final Cuando entren al escenario Y vayan una a una Hablando En las entrevistas Etcétera Ustedes van a sentir Cuál es la correcta Ustedes van a sentir Esa energía Ustedes van a sentir Ese brillo En esa mujer Esa que brille Y esa que sienta Esa energía Esa es la misma persona Y yo creo que Eso fue lo que pasó Esa noche Habían mujeres Qué gracioso Preparadísimas Pero Esta chica que ganó Era su noche Era su noche Bueno A mí me parece Que es muy guapa A mí me parece Que es muy guapa Guapísima Muy inteligente Muy preparada Con mucha personalidad Había mujeres bellísimas También Y muy preparadas También O sea No digo que Que haya sido Una mejor que otra Estaba Puerto Rico También que nos representaba A los latinos Había gente lindísima Y preparada Pero solo que Esa chica que ganó Pues fue su noche Exacto Y ya está Ese brillo especial Y ganó ella Mira Y otra cosa Lo viste Y esta cuarentena ¿Te pilló en algún proyecto Que se ha parado? ¿Estabas haciendo algo? Claro Venían los premios Billboard Es un proyecto Que yo amo hacer A mí me fascina La conducción Y es un proyecto Que se hace una vez al año Que son los premios Más importantes De la música latina Ya yo tengo unos Siete años Más o menos Conduciéndolo Unos premios muy grandes Que se hacen en Las Vegas Y pues se suspendieron Se suspendieron Bueno todo se suspendió Todo está parado El mundo está detenido Para que pensemos El mundo está detenido Para que pensemos ¿Sabes qué? Hoy estaba viendo Porque claro En España Alargaron la cuarentena Y hay un follón ahí Discutiendo entre esto y lo otro Entonces me hace mucha gracia Porque claro Todo está detenido Yo ahora estoy sin trabajo Todo el mundo está sin trabajo Yo trabajo en turismo El turismo va a ser lo último Que se va a recuperar Porque la gente tiene miedo De viajar Bueno toda una historia Y yo decía Qué recho Y entonces además Ver los videos De los animalitos Por las calles Porque resulta que aquí Aquí en Barcelona En calles súper transitadas Que ahora obviamente Están vacías Los... ¿Cómo se llaman? Los jabalíes caminando Hace poco La hija de una gran amiga mía Hizo un video Que ella lloraba de la emoción Porque ella vive A las orillas del mar En Margarita Y los delfines Saltando ahí decía No puede ser O sea claro El planeta Nos está dando una lección Y es increíble Yo en mis cosas Tú sabes Medio profundas Que a veces me dan Digo Coño Qué curioso Que una cosa minúscula Que ni siquiera podemos ver Nos está dando durísimo Ojalá aprendamos De todo esto Por favor Así es Y que comenzamos A apreciar las cosas Que se vuelven rutina Y que no nos damos cuenta O sea que parecen boberías Y que hoy en día Que estamos en cuarentena Que estamos encerrados Que tenemos más tiempo Para pensar Para estar con nosotros mismos Estamos comenzando a valorar O sea yo Cuando he salido Que no salgo mucho Ni siquiera en el carro Darme una vuelta a los niños Porque no sé No se nos ha ocurrido Ni siquiera salir así Salgo El otro día salí con mi hija Pues también Ella se quedó en el carro Pero le fuimos a llevar Unas cosas a mi mamá Y yo Ay Oriana Tengo como una alegría En el pecho Y veía el cielo azul El cielo azul El cielo siempre está Pero no siempre lo vemos ¿No? Entonces hay cosas que Así es Simplemente las damos Por sentado Que siempre están Damos por sentado Que respiramos Que está el cielo divino Que los árboles están verdes Y a veces no volteamos A ver esas cosas Que son tan simples Pero que son las que nos dan La verdadera felicidad O sea Total A veces pasamos la vida Tan rápido Todo es tan acelerado Que perdemos todas esas cosas Y no vivimos en el aquí Y en el ahora Y que eso es tan importante ¿No? Siempre estamos viviendo En el justo muro Pensando Estás manejando Y estás pensando En lo que vas a hacer En lo que tienes que hacer En lo que tienes que entregar Y yo creo que Esto que está pasando Es una pausa Que el mundo entero necesitaba Y que necesitamos Los seres humanos Necesitamos una pausa Necesitamos estar aquí Y ahora En este momento Yo estoy de acuerdo contigo Yo tengo una amiga Que quiero mucho Que es escritora Además Una de las mujeres Más inteligentes que conozco Que es Indira Páez Y su hijo Le dijo Bueno Claro Tú la conoces Claro Además Los hijos de Indira Se llaman como los tuyos Que cosa tan graciosa Que gracioso Pero bueno Algo así le dijo Nicolás Como que Que bueno Que pena Que se fuese a acabar La cuarentena Porque claro Ella iba a volver al trabajo No iba a volver a tener tiempo Con ellos Y iba a estar corriendo De un lado para otro Y dices Coño Es verdad Porque claro Todos estamos imbuidos En nuestro mundo En nuestro día a día Mira Por ejemplo Este momento Ahora que estamos viviendo Que es una tontería Porque realmente Hacer un live Yo contigo Estoy en contacto siempre Y con Adrián Y con todo Pero el que nos hayamos tomado Al menos este momentico Para charlar Es tan importante Porque yo digo Coño Para son mis amigos Yo los quiero mucho Tengo muchos años Que no los veo Y es arrecho O sea Entonces claro Poder compartir esto Es maravilloso Es maravilloso La gente es maravillosa Eso es lo que nos tiene que enseñar Este virus Que tenemos que estar juntos Mira Y el universo Es demasiado sabio Esto tenía que pasar O sea Así es Y tenía que pasar Y tenía que pasarnos Como seres humanos Para crecer Y para Para evolucionar Y para apreciar Tantas cosas Que no apreciamos Porque no nos da tiempo Yo espero que Que eso pase Yo espero que eso pase Yo pensaba irme a Miami De sorpresa en junio Te iba a avisar Obviamente Para que organizáramos otra fiesta Pero bueno Ya será Yo sé que Bueno mira Me van a perdonar El resto de la humanidad Porque sé que va a ser Muy corta Esta conversación Pero como verán Gaby está muy ¿Cómo se llama? Ocupada Comprándole Las cosas Que le tenga que comprar A su madre Entonces vamos A despedirnos hoy Va a ser más corto Se lo voy a llevar Me voy a mi casa Se la tienes que llevar Ya me están esperando Bueno mis hijos Están en clase Hasta las 2 de la tarde Ahorita es la 1 y media Este Pero bueno Me encantó Hablar contigo Me encantó Que todas Yo te amo Yo te amo Yo también Y te extraño Y quiero que vengas Y te voy a ir a visitar Otra vez Porque hace poquito Estuvimos juntos Aquí en Barcelona Con Samanta Y con Valentina Que las amo Y con Samanta y Valentina Que las amo también Hagamos esto más seguido Con Chale Vale Vale Pronto lo volvemos a hacer Gracias por tu tiempo Porque sé Sé que estabas muy apurada Yo te amo Te quiero mucho Te admiro Te adoro Te deseo mucha suerte Dale besos a mis sobrinos Y gracias Te amo Yo también te amo Cuídate mucho Gracias cariño mío Gracias por ver el video